El hotel El Royal de Cameron Salinitas en El Salvador celebró su décimo aniversario con la presentación de seis nuevas atracciones para festejarlo al máximo con sus huéspedes. Este lugar ha destacado a lo largo de los años por ser uno de los sitios de preferencia entre los centroamericanos para disfrutar de sus días de descanso en familia. El complejo hotelero pensó en cada integrante de la familia con el estreno del salón de videojuegos y la pista de carros a control remoto, cine full HD, toboganes, paintball y tiro al arco. De acuerdo con el coordinador de calidad de Cameron Salinitas, Juventino Benítez, es el único hotel todo incluido en el país centroamericano al reunir diversión, alojamiento, alimentación, bares con bebidas ilimitadas, piscinas y entretenimiento para adultos y niños. Benítez agregó que cuentan con seis restaurantes, dos de ellos buffet con desayuno, almuerzo y cena y cuatro de especialidades. Pero si te da hambre entre las horas de comida, el hotel te ofrece snacks abiertos desde las 11 de la mañana a las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a 2 de la mañana. El Royal de Cameron Salinitas cuenta con 552 habitaciones, agrupadas en dos torres de 6 y 4 niveles y tres bloques de habitaciones de tres pisos, todas con una espléndida vista hacia el mar. El lugar cuenta con variedad de piscinas, incluida una de agua salada que se llena a diario por la variación de la marea. Además, los clientes pueden disfrutar de canchas de fútbol y voleibol de playa, también acuaróbicos y otros deportes que harán que tu experiencia familiar sea única.